¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy os traigo otra vez mazo de histórico, pero hoy toca mazo de combo Combo de infinitas vidas, infinito ataque y resistencia e infinitos tokens 1-1 Parece increíble, parece muchas cosas, pero es factible Y además es un mazo que no solamente tiene un combo incorporado Sino que puede ganar simplemente pegando, ¿vale? Es un típico mazo que os encanta, lo sé, de ganar vidas Es una celestia de combo con Elliot, ¿vale? Vamos a explicar primero el combo antes de nada y luego ya nos ponemos con el resto del mazo Es un mazo, como digo, de ganar vidas, entonces siempre que ganes vidas Si tienes Elliot en mesa, pones un contador más 1-1 sobre una criatura objetivo, ¿de acuerdo? Bien, esta es la primera parte del combo La segunda parte del combo es el roble ardillero que acaba de salir en Jumpstart Y el roble ardillero siempre, bueno, aparte del resto de cosas que tiene Siempre que se le pone un contador más 1-1, pones un token 1-1 en mesa, ¿vale? Entonces ya vemos ahí una primera sinergia entre Elliot y el roble ardillero Pero el combo viene cuando tienes en mesa alguna carta que te haga ganar vida cuando entran criaturas en juego Como por ejemplo es el caso de la protectora de almas Siempre que entra un token en juego ganas una vida, ¿vale? Entonces, siempre que entra una ardilla 1-1 en juego vas a ganar una vida Al ganar una vida, si tienes a Elliot, ¿dónde está Elliot? Pones un contador más 1-1 sobre el roble y pones una ardilla Y al poner una ardilla ganas una vida Y con el Elliot pones un contador más 1-1 y este proceso lo puedes repetir infinitas veces El problema del mazo es que este proceso en Magic Arena hay que hacerlo manualmente Y hay que hacer muchos clics, objetivo del contador más 1-1, aceptar la habilidad del roble ardillero Porque puedes crear una ficha, o sea, el juego te pregunta, ¿quieres crearla? Parece una tontería, pero si no te lo preguntasen el proceso nunca se detendría Y ocurriría infinitas veces, bueno, hasta que pusies un contador más 1-1 fuera del roble ardillero, la verdad Entonces el proceso no es infinito, no es infinito Pero podría ser infinito si tú quisieras, es lo que quiero decir de todas maneras Y como digo, en Magic Arena hay que hacer clic todas las veces Y se hace pesadísimo y los rivales no se rinden Entonces creo que es un combo que está bastante bien, este mazo es bastante decente Gana consistentemente con el combo Y si no, gana consistentemente atacando con las criaturas Como vamos a comentar ahora con el resto del mazo Pero el problema que tiene es ese, que los rivales no se rinden Y te puedes tirar, no exagero, una hora para poder, yo que sé Hacer 300 o 400 veces la habilidad Y decirle al rival, mira, ríndete, tengo 400 vidas, 400 tokens 1-1, etc, etc Con algunos mazos es necesario hacerlo porque a lo mejor al siguiente turno te tiran una ira de dios y te lo han matado todo Vale, vamos a hablar un poquito más del mazo, ¿de acuerdo? Cartas para ganar vidas Tenemos 4 copias de protectora de almas Es la mejor carta de ganar vidas con criaturas que existe 2 copias de recibimiento de Ahani para potenciar un poquito más el tema Luego tenemos también un par de copias de Daxos Lo mismo, potencia el tema Y el nuevo posadero adinerado que salió en Forgottenriranos hace muy poquito Que hace lo mismo, pero también pone ficha de tesoro Así que te va a acelerar en cuanto al mana Porque este mazo en cuanto tiene esos 4 o 5 de mana Pues te puede combar fácilmente Ayuda bastante el posadero adinerado, parece una tontería Pero funciona realmente muy bien Esas son las cartas de ganar vidas Luego tenemos cartas que se aprovechan de ganar vidas Que no sean las que acabamos de comentar Que son un par de copias de compañero de mana Hani Que puede crecer infinito en este mazo Y Trelasarra, que es lo mismo Pero además también Adivinas 1 Cuidado que Trelasarra es legendaria No puedes tener 2 copias iguales en mesa Pero bueno, igualmente es un poquito mejor que el compañero de mana Adahani Por eso la llevamos Y para acelerarnos, tenemos 4 copias de Elfos Yanower Porque puedes hacer mana Elfo, mana Helio de segundo turno Y eso es bastante bueno Y un par de copias de Lurrus del Nido del Sueño de base Para recuperar del cementerio criaturas que hayan podido morir previamente Para concluir, es un mazo que prácticamente solo lleva criaturas Así que va como anillo al dedo 4 compañías reunidas Esto puede hacer que combes al final del turno del rival Dices, mira, al final del turno compañía reunida Y zas, justo pongo en mesa El Roble Ardillero o el Elliot que me faltaba para combar Así que puedes combar a velocidad instantánea Al final del turno del rival gracias a compañía reunida Y 3 copias de Tribunal del Conclave Para defendernos de algo Para tener algún tipo de defensa contra lo que pueda jugar el rival Porque los rivales también juegan Y esta carta funciona muy bien en este mazo Porque pones muchas criaturas en mesa Y va a ser muy fácil jugarla gracias al convocar Puedes jugarla incluso gratis esta carta Y eso se agradece un montón Si has puesto muchas ardillas en mesa Pues vas a poder jugarla prácticamente gratis O quizás pagando un mana blanco de la tierra Y ya está, este es el mazo Como siempre debajo del vídeo, en la descripción Os dejo el listado completo exportado a la Magick Arena Y lo que os estaba comentando Es un mazo que está bien Es bastante decente para históricos Se puede jugar, se puede rankear Yo creo que incluso se puede llegar a Mítico con él Hay que tener un poquito de paciencia Y aprender un poquito a jugarlo No es 100% fácil Pero el problema es que yo no lo jugaría en Magick Arena Por eso que os comento Porque hay muchas partidas que Aunque las podrías ganar Llevarían tanto tiempo que dices Va, antes es que estar jugando una hora con Cedo, ¿no? O sea, hay que tener mucho tiempo libre Para decir, va, ya estaré aquí 4 horas jugando Hasta que consigamos ganar la partida Pues no, paso Eso ocurre mucho contra los mazos de control Porque contra un mazo de control Tú ganas infinitas vidas Y no sirve tampoco necesariamente de mucho, ¿no? Vamos a quedarnosla No sé a dónde vamos a ir a parar con esta mano Nos falta, o sea, no tenemos ninguna pieza del combo Por eso lo digo O sea, esta mano sería para intentar ganar Modo agro en un principio Pero la compañía reunida lo puede cambiar todo Y no tenemos el foe ya en lugar de primer turno Va a tener que ser de segundo turno Vale, pues jugamos contra Iba a decir tritones Porque es una carta tritones Uy, acabamos de robar verde Pues vamos a aprovecharlo Pero posiblemente sea un mazo de dequeo, ¿no? Azul, verde, tritones, dequeo Esta carta es para dequear Supongo que es un mazo de dequeo Curiosidad obsesiva Acabo de ver la jugada más rara Que existe en mi vida No me lo puedo creer Acabo de robar una carta de gratis con esto Es un mazo de muros, entonces puede ser Puede ser un mazo de muros, sí Tendría lógica eso Vale, tenemos obviamente un problema Pues nada Atacamos con esto y ya está Tenemos un problema Y es que va a volver a atacar Va a volver a hacer daño Y no tenemos muchas formas de evitarlo Vale, ahora hace que sus criaturas peguen Como su resistencia, ¿de acuerdo? Sí, que es un mazo de muros Ojo que los mazos de muros No son tan malos como puede parecer De hecho aquí en el canal Los hemos jugado un par de veces Y atracan bastante Esperemos que la última carta No sea un horadar el hechizo Aunque es bastante probable Que sea el caso Por lo que no sé si merece la pena Quizás Es muy probable que sea un horadar el hechizo La última carta de la mano Y que nos contrarieste la compañía reunida Nos va a humillar bastante Pero lo vamos a hacer Y lo voy a hacer ya Y lo era Voy a no atacar para bloquear ¿Vale? Porque es mucho daño Es otra carta que roba Y el siguiente turno podemos hacer Lurrus Y recuperar la protectora de armas De nuevo Creo que va a ser Necesario Ahora se hace imbloqueable Pues se le va a robar una carta Todos los turnos Pero vamos a intentar Ahora cambiamos completamente La filosofía Dado que los hace imbloqueables Gracias a Tetsuko Lo que tenemos que hacer Es intentar ganar muchas vidas Con la protectora de almas Vale Vale Puede que cambie mucho La partida a partir de aquí Vamos a Vamos a jugar protectora de almas Vamos a ganar millones de vidas Y compañía reunida Vale Elliot Y Daxos Además el Elliot Vale Ahí ganamos un montón de vidas Ponemos contadores Más uno Lo que es una lástima Es que no tengamos Algo con vínculo vital O algo así Ahora para atacar O maná suficiente Para dar vínculo vital Pues voy a empezar a atacar ¿Eh? Se puede ganar la partida Uy Si ganamos esta partida Va a estar muy bonita Espérate Pega Tenemos 17 vidas Y él pega 5 y 4 9 y 3 12 Uff 13 No morimos 28.000 No me lo puedo creer Vaya atracada nos ha hecho Vaya atracada nos ha hecho Nos ha faltado muy poco Para ganar la partida Realmente Hemos estado muy cerca Pero nos ha atracado bastante Guau Que locura Esto no es lo normal Ha sido la hora del hechizo Ese que nos jugó Lo sabía que lo tenía Pero no teníamos otra jugada Mejor ese turno Y teníamos que hacerlo Bueno pues nada Buena partida para el rival Ese mazo de muros Que me ha pillado totalmente Por sorpresa No sé por qué no se me ha ocurrido Desde el principio Que era el mazo de muros Quizás porque ese bicho El 0-4 por un azul No sea el que descarta El que de queda Perdón Es uno de los que menos Se juega en ese mazo Hay otras opciones Que son mejores seguramente Y por eso me ha despistado Un poquillo Bueno mejores o similares Realmente tampoco Tampoco es mala Bueno pues Tenemos Tenemos las piezas del combo Que son esta Esta Y esta Las tres Luego tenemos un removal Y tenemos una compañía reunida Para nutrir de nuevo La mesa Si ocurre cualquier cosa Así que yo creo que es una mano Que tenemos que quedarnos Obligatoriamente Vamos a ver si en esta partida No nos atracan tanto Como en la anterior La verdad es que el rival Lo ha tenido todo Pero también es cierto Que como ha robado cartas extra Ha podido encontrar Esas piezas del combo El más cero más cinco ese Madre mía Ha pegado de treinta al final El ataque Era en treinta puede ser O muy cerca de treinta Lo que ha pegado en el último ataque Azul Rojo Blanco Verde Ah Que rabia me da Ya sabéis robarme La carta de coste uno En el turno dos Me da muchísima rabia No voy a jugar El recibimiento de Hany Ahora Porque no tiene sentido Gastar la ficha de tesoro En esto Estaría bien robar tierra Ahora la minero Vale pentacolor Pues puede ser una nimicet ¿No? Ah Santuarios Es un mazo de santuarios Tenemos el combo infinito Para el siguiente turno Lo que pasa es que el mazo de santuarios Seguro que lleva efectos tipo ira de dios O algo por el estilo Le voy a dejar hacer Al final del turno tiramos compañera unida Y ya está Y a ver que pasa Lo digo porque llevará iras de dios O algo por el estilo Hada de los deseos Busca una carta en su banquillo Con Hada de los deseos Y esa carta es Vórtice turbulento Vale Bueno pues no ha salido Una locura La verdad ¿Pero podríamos ser letales este turno? No creo ¿No? Ah si somos letales No no somos letales No espérate A este mazo lo que le falta es algo de Ganar vidas O sea algo de ganar vidas Algo que dé prisa quería decir Venga Podríamos quitarle el santuario Con el tribunal del conclave Vale Voy a jugar Elliot Este turno Y simplemente vamos a atacar No podríamos ganar este turno De todas maneras Siguiente turno somos letales Si o si Vale El vórtice turbulento Tampoco es una cosa Que nos preocupe demasiado Vale Lo juega Vale Si no conseguimos ganar Bueno a ver Es que santuarios tampoco es tan mal mazo Realmente Igual que el mazo de muros de antes Son esos mazos que son tier 3 Pero que atracan de vez en cuando Y no son nada malos Ya lo habéis visto De antes Nos ha ganado consistentemente Y el mazo de santuarios Le pasa un poco lo mismo Vale Como os comentaba antes Tenemos el combo Podríamos poner infinitos tokens De hecho lo vamos a hacer Para que lo Al menos para que lo veáis Bueno de hecho hemos ganado O sea Salvo que el rival haga algo Voy a jugar el daxos primero Que por cierto Nos da la devoción Ponemos contadores Más uno Más uno Y ahora jugamos el El roble Ah espérate Esto no deja ganar vidas Ah bueno Porque ha apagado el rojo Claro vale vale Ha apagado el mana rojo Obviamente Por lo que no Vale Entonces quizás tendríamos Ah no pero ya es para el resto del turno Así que el tribunal del conclave No iba a cambiar nada 4 y 5 9 10 11 No lo matamos este turno tampoco Pues nada Ataquemos Y ya está Se quedan 2 de vida El rival Y vamos a ver si conseguimos Que no remonte a partir aquí Si claro Es que ha apagado el mana rojo Ahora Le quedan 2 de vida Por cierto Le va a matar su propio vórtice A menos que haga algo Claro También esa es otra cuestión Que nos favorece Y se rinde Porque somos buenísimos A pesar de que no me entero de nada A veces Bueno pues Vamos a por la siguiente A la siguiente partida Vamos a jugar al menos 3 partidas En este vídeo Como suele ser lo habitual En el canal No hemos combado Podríamos haber combado Podría haber jugado la carta A ver si en la última partida Vemos el combo A ver si vemos el combo Porque lo podría haber hecho Podría haber jugado el roble Y teníamos la posibilidad De poner infinitos tokens Pero es que no quería hacerlo Contra él Porque como digo Como le falta una carta Con la habilidad de prisa A este mazo Hay otra versión de este mazo Que lleva negro Y el negro te aporta Criaturas que cuando Entran criaturas tuyas en juego O cuando mueren O lo que sea Hacen perder vida al rival Y entonces ya si ganas El mismo turno Que poner las ardillas Vale esta mano Está bastante bien Obviamente nos la quedamos Vale Pues tenemos demasiadas cosas De ganar vidas Y pocas formas De aprovecharlas Pero bueno Tiempo al tiempo Ya robaremos un Elliot O robar Si robamos un Elliot Hemos ganado la partida Ya robaremos un Elliot De hecho Voy a jugar esto O una compañía reunida Y quizás Estaría ganado esto Juego el recibimiento de Ahani Porque veo rojo Verde Posiblemente sea un mazo De chamanes Va a jugar muchas criaturas Pues mira Nos hemos robado La compañía reunida ahora Pero no tengo mana suficiente Porque jugué el recibimiento de Ahani Quizás no tendríamos Que haberlo jugado Nada Pasamos turno Y ya está Siguiente turno Si no nos matan los elfos Ya en el War Si tendremos cuatro de mana Y podremos jugar la compañía reunida También podríamos haber ido A por el combo directamente Haber jugado el Robler Dillero lo antes posible Y haber jugado la compañía reunida Lo antes posible En cambio he preferido Desarrollar mesa Porque he visto rojo Y he hecho a chamanes Pues a ganar vidas Y ya está Esto no me lo esperaba Es una ponza Una peta tierras Gruul Vale Llevará lluvias de piedras Llevará el bicho ese Que muta Y rompe Estudio impermanente Pues tierra Qué bueno Mana blanco Por favor Que no tenemos Compañía reunida Robler Ardillero Trela Sarra No ganamos este turno Pero la cantidad de contadores Más uno Más uno Que vamos a poner Es absurdísima Y el rival se rinde Bueno pues otra partida más No hemos conseguido el combo One more time Pero mira Llevamos tan pocos minutos de vídeo Que vamos a echarnos una partida más A ver si conseguimos el combo en esta Para que lo veáis Vea va ¿Cómo vamos? Vamos Vamos 3-1 ¿No? Hemos ganado 3 No Si hemos ganado 3 Hemos perdido 1 Llevamos ya 4 partidas ¿No? Porque la primera La primera fue contra el mazo de muros que nos ganó No Vamos 2-1 Entonces Vamos 2-1 La primera fue contra el mazo de muros que nos ganó Y luego hemos ganado al mazo de santuarios Y ahora Este último rival Vale pues tenemos la salida modo agro Vamos a aprovecharla Bastante buena salida por cierto además O sea protectora de primer turno Y trelasarra de segundo Ya empieza a crecer Y empezamos a adivinar Que también es muy importante Y luego tercer turno el roble ardilleros La verdad es que lo tenemos todo seguidito Vamos a ver cuánto Cuánto removal tiene el rival A ver cuántas que trelas nos mata Porque seguro que no le va Que no Uffinity Affinity creo que es un pairing muy 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 favorable Necesita de perder 2 vidas Así que vamos a jugar la trelasarra Obviamente No vamos a atacar Tierra para abajo Ya tenemos otras 2 más en mano Es muy buena la habilidad De adivinar de trelasarra En este mazo Porque este mazo Al no tener manipulación de biblioteca Ni roba ni nada Ayuda mucho a buscar Lo que necesitas en cada momento A lo mejor el rival se rinde Cuando vea Veis aquí ganamos otras 2 vidas Ya se va a rendir Cuando vea lo que crece esto Uh otra tierra más Cuando vea que no puede ganar Otra tierra Haremos roble ardillero Supongo este turno Mmm Recibimiento de Ahani Pues no Voy a cambiar la estrategia Vamos a hacer recibimiento de Ahani Y compañero de manada de Ahani Porque el roble ahora mismo Tampoco significaba nada ¿No se rinde todavía? Me la voy a quedar la compañera reunida Que la jugamos el siguiente turno Se va a rendir ahora eh Tranquilos Ya os lo decía que se iba a rendir Bueno pues nada No hay manera de que consigamos ganar una partida Con este mazo Con el combo Porque ganar partidas Si que se van ganando y tal Entonces yo creo que es un mazo Que rankeando con él Se puede llegar a mítico Hay una razón Te vas a encontrar en histórico En Best of One Un montón de mazos agro Gruul chamanes Gruul agro Monoblack agro Mazos de ese estilo Y ese tipo de mazos Son bastante favorables para nosotros Los vamos a ver en la mayoría de las partidas Y uno de los problemas Son las Yeskai de control Entonces podéis adaptar un poco el mazo A ese tipo de mazos Pero bueno No está mal del todo Y ya os digo Os traeré la versión con negro Porque es bastante interesante también En cualquier caso Pues nada más Que espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!